Asistir a la educación parvularia brinda valiosas experiencias de aprendizaje que potencian a las niñas y niños durante una etapa clave para su desarrollo y bienestar. Es durante el primer nivel educativo donde desarrollan vínculos afectivos y estables con sus pares y los adultos, mediante interacciones que fortalecen sus habilidades socioemocionales para la vida. Ir a las salas cunas, jardines infantiles y escuelas con niveles transición es fundamental para las niñas y niños, pues las prácticas pedagógicas de la educación parvularia se caracterizan por ser integrales y promover un desarrollo socioemocional armónico en los niños y niñas. En este sentido, desde la educación inicial se promueven espacios seguros y estables que favorezca la construcción de relaciones positivas entre pares y con los adultos. La educación parvularia permite a las niñas y niños conocer y aprender a regular progresivamente sus emociones. A través del juego como herramienta pedagógica central pueden conocer y reconocer sus sentimientos, así como los sentimientos de otras personas y aprender a expresarlos. Este nivel educativo, además, resulta clave para el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños, quienes en las aulas amplían su vocabulario, su capacidad de expresarse y de comprender el mundo del que son protagonistas. Asimismo, aquí encuentran un espacio para relacionarse con sus pares, jugando y realizando actividades lúdicas que les permiten sentirse protegidos y queridos, así como crear destrezas y sentar las bases para aprendizajes futuros. La evidencia científica y los estudios dan cuenta de la importancia de la educación parvularia para el desarrollo y bienestar integral de las niñas y niños, por lo que es fundamental asistir y hacerlo de manera permanente y con un fuerte compromiso de las familias. Es tarea de todos y todas asegurar el derecho de las niñas y niños a una educación parvularia de calidad, así como también promover y fortalecer socialmente una cultura de las infancias, donde reflexionemos sobre el lugar que ocupan ellas y ellos en la sociedad para considerarlos como sujetos activos, como ciudadanas y ciudadanos con derecho a la participación y opinión desde la primera infancia. ¡Gracias!